¿Cómo es? ¡Un ratón! ¡No hay ratón! Pero si yo soy gato, ¿verdad? ¡Sí! Ven, ¿qué haces aquí, ratón? Señora, no me comas. ¡Ay! Yo no como ratones. Pero yo sí. Niños, si ustedes quieren ver el desenlace del gato con botas, lleguen hoy a mí, porque hoy es la última función a las 11 de la mañana. ¿Verdad tú? ¡Ay, sí! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Esta bruja fea me quiere comer! Así que no se les olvide, hoy a las 11 de la mañana el gato con botas en el hígado. ¡Ay, yo no voy a comer! ¡Ay! ¡Ayúdame!